Hola, este es el tiempo para avión de 9 de marzo de 2013. En los Estados Unidos es muy caliente, prácticamente en el sudoeste. En Los Angeles la temperatura es 64 grados, hace mucho sol. San Francisco es más frío, a 66 grados. Dallas tiene una temperatura a la siena de 8 grados, y hace mucho sol, excepto en la ciudad de Oklahoma, es lluvioso. La temperatura de Oklahoma es 60 grados. En el Nostre es más frío, un promedio 50 grados. Sábado 10 de marzo de 2013, al tiempo de los Estados Unidos, es más caliente. Si su casa está en un sur, lleva un traje de baño. Hasta mañana. Hoy en México será bastante caliente. 66 y 5 grados en la acuidad de México será mayormente salida la mayor parte del día. Cuando llega más noche, se caliente en el nuevo blanco y la temperatura sea 10 grados. No habrá ningún tipo de condiciones meteorológicas. Quizás, al ver, al ver sobre todo, ver a ser una muy agradable y soledad y abre una buena temperatura.